Hola amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy te traigo un vídeo pues un tanto peculiar ya que te voy a mostrar que estos son los móviles Honor y Huawei que no recibirán EMUI 10 de manera oficial, es decir pues de manera que Huawei pues haya no ha notificado que estos dispositivos van a recibir EMUI 10, por tanto es posible que algunas empresas o algunos usuarios de terceros pues hagan algunas zoom a estos dispositivos pero no de manera oficial van a tener EMUI 10. ¿Cuáles son estos dispositivos? te diré realmente y si tú tienes uno de estos pues te traigo una muy mala noticia y es que todavía no recibirían Android 10 estos dispositivos, el primero es el Honor Play, Honor 9, el Honor 9 Lite, el Honor 8X Max, el Huawei Y9 del 2019, el Huawei Nova 3, el Huawei Nova 3i y el Huawei P20 Lite. Dice aquí llama sobre todo la atención del caso de los Honor Play y Honor 8 Max, dos dispositivos que aparentemente deberían ser suficientemente potentes como para ejecutar la última versión disponible de Android, pero que por limitaciones de hardware que también aplican a los Honor 9 y Honor 9 Lite no son compatibles con esta nueva versión. Lo mismo sucede con el resto de los terminales, los Huawei Nova 3, 3i y P20 Lite, todos ellos lanzados en el 2018, un año antes de la llegada de Android 10 y EMUI 10. A pesar de todo Huawei afirma que seguirá actualizando algunos de estos dispositivos con mejoras de seguridad de funcionamiento. No obstante, me temo que quienes quieran disfrutar de EMUI 10 tendrán que dar un salto a un terminal de la firma algo más reciente, es decir, estos dispositivos no van a recibir EMUI 10, ahora ha dicho Huawei. Pero realmente me llama mucho la atención porque Huawei había dicho también que pues en este caso el Huawei Y9 del 2019 sí iba a recibir EMUI 10, estaba en la lista, pero ahora resulta que emitió esta noticia dando a entender que no va a actualizar estos dispositivos. Al parecer quizás tras probar la actualización en estos dispositivos y ver que no daba un rendimiento máximo, un rendimiento pues bueno, digamos, pues ha decidido pues no lanzar la actualización a estos dispositivos. Así que es una pena realmente y esto ha sido todo chicos, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like y será hasta la próxima.